Nos encontramos en estos momentos en la plaza Juan José Ruano del barrio de la Inmobiliaria, que es uno de los ejemplos de la mejora de parques infantiles que venimos realizando en los últimos días y que es una tarea que se está consistiendo en la mejora de los pavimentos de caucho sintético, elásticos, cambiando el antiguo suelo de losetas que se utilizaba hace unos años y que con el tiempo se va deteriorando por un nuevo suelo continuo de goma, mucho más higiénico y mucho más seguro. En este caso las actuaciones se han venido desarrollando en la avenida de Bilbao, en Sigrapando, en un parque que tenemos cerca de la zona comercial, en el colegio Pintor Escudero Espronceda, en el colegio Mies de Vega y concretamente aquí. Esta labor de mejora de los parques infantiles, cambiando los suelos, estamos evaluando los que nos quedan en la ciudad para proceder poco a poco a lo largo de 2017 también a su renovación en todo el término municipal. Esto completa otras actuaciones recientes que hemos llevado a cabo, como puede ser en la colonia de Santo Domingo, donde la hemos dotado de un parque infantil y además acaban de finalizar la semana pasada las obras de instalación en el parque de Ganso, en este caso una pequeña ampliación. Hemos dotado a esta zona de la ciudad de un columpio de integración. Nos comprometimos a todas las ampliaciones o actuaciones que viniésemos desarrollando, incluir estos elementos de inclusión para todo tipo de niños y que pudieran compartir juego, tanto niños con discapacidad como sin ella. En ese lugar también hemos aprovechado para la instalación de una fuente para todo el parque y un nuevo banco. Esas serían las cuestiones que hoy daría. En cuanto a los pavimentos, la inversión está en torno a los 15.000 euros. En el caso del parque de Ganso estaríamos hablando de una inversión de 4.600 euros y en el caso de la colonia de Santo Domingo de 9.200 euros. La obra está pensada para que el lunes pueda terminar y abrir de nuevo al público. Es uno de los parques infantiles, en este caso, que son más utilizados por el lugar donde se encuentra. Y bueno, en este caso se está trabajando en pavimentos que de cara a los niños son incluso más bonitos, no solamente con formas geométricas, sino también con dibujos. En este caso tenemos un dinosaurio central, que bueno, todo ello para mejorar lo que es, en este caso, el juego infantil y el que las familias puedan disfrutar de la calle y con los niños en zonas habilitadas al efecto.